Que me puse yo pa' ti, porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí, moviéndote, twerking, de espaldas te vi, el distingue, el sol y si, freaky, tú me puse a verte así, el ártico se puso el encuentro entre tú y yo, olvídese el correcto y el momento, viva. Up and down, up and down, up and down, up and down, up and down. Up and down, 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 up and down Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda decir que ahora todo cambió Te toca a ella Cuatro veces te besé Antes te enamoré Cuando yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l piso Cuatro veces te besé Después te enamoré Cuando yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l piso menos Quédate abajito que te voy al desayuno Cuando lo hago contigo ya no quiero con ninguno No, 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 no No quiero con ninguno Volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce El sabor a caramelo Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Ice on my neck Count up a check Ice on my neck Count up a check Ice on my neck Ya no me puedo controlar Y bajando, bajando Eh, oh Ice on my, ice on my neck Count up a check Ice on my, ice on my neck Count up a check Ice on my neck Doesn't come in I'm a pretty boy I'm just telling Super, super Oh yeah, yeah Tú solita te matas Pensando que tengo gatas de más Y que me la paso de fiesta